Buenas tardes mi gente, nos encontramos directamente desde el malecón de la ciudad capital celebrando lo que es el cierre nacional del carnaval 2020. Las emociones no se han dejado sentir y gente de RD se encuentra directamente desde el lugar de los hechos transmitiendo toda la alegría de lo que es la tradición y el fervor del carnaval en la República Dominicana. La alegría es devoltante aquí y su medio, gente de RD siempre activa en todos los eventos que tienen que ver con la cultura y que tienen que ver con las tradiciones nacionales. Para gente de RD, reporta y hombres. 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 Qu爸 Huan Award General. Para gente de RD, renova. Para gente de RD, reporta y comicistas. Para personas que tienen RD, reporta y conferencia nacional de Juan Guzm Para gente de RD anything de test, ¡Gracias!